¡Muy bien! ¡Vaya la salsa! ¡Cero treinta y nueve! Señoras y señores, necesitamos esta alegría. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, allí me dejó llorando. Ay, miren, se fue llorando, a mí esas cosas me duelen. Ay, miren, se fue llorando, a mí esas cosas me duelen. Se la llevó el maldito carro, diciembre 39. Se la llevó el maldito carro, diciembre 39 y me dijo. Ay, es que me duele, es que me duele, es que me duele, valgame Dios. Pero 39, pero 39, pero 39 se la llevó. Ay, es que me duele, es que me duele, es que me duele, valgame Dios. Pero 39, pero 39, pero 39 se la llevó. Se llevó el maldito carro, diciembre 39. Ay, me consuelan los muchachos cuando lloro a mí morir. Ay, me consuelan los muchachos cuando lloró a mí morir. Ay, ella me dejó un retrato para que me acuerde de ella. Ay, ella me dejó un retrato para que me acuerde de ella. Ay, es que me duele, es que me duele, es que me duele, valgame Dios. Pero 39, pero 39, pero 39 se la llevó. Ay, es que me duele, es que me duele, valgame Dios. Pero 39, pero 39, pero 39 se la llevó. Mi morena se fue llorando y solito me dejó con los muchachos. Mi morena se fue llorando y solito me dejó con los muchachos. Se la llevó el maldito carro, dice, pero 39 se la llevó el maldito carro, dice, pero 39. En mi mente llevo el recuerdo, siempre estoy pensando en ella. En mi mente llevo el recuerdo, siempre estoy pensando en ella. Muy bien, cambiamos de estilo.